Bueno, buenas tardes, estamos aquí reunidos para nuestro nuevo bebé, nuestro nuevo proyecto. Algunos amigos y yo que siempre estamos ahí uniditos como es Pulcar, DJ Hit, mi gran amigo Jesús Rincón, pues nos hemos unido para hacer un programa que se llama Shoot Out y lo vamos a pasar por YouTube. Es un programa, digamos, un programa que va a tener de todas las secciones. El mejor cantante, quienes sobresalen en el área de los deportes o de los negocios. Y también tenemos otras secciones financieras, tenemos de todo, los cantantes, las modelos. Es la plataforma para aquellas personas que no han podido llegar de pronto a grandes cadenas de televisión. Bueno, nosotros le vamos a cumplir esos sueños. Ah, y vamos a tener comedia también, así que se van a reír un poquito. Eso es lo que estamos, estamos hoy aquí en tierra colombiana. Estamos aquí con la señorita Karen, que es otra personalidad. Y está aquí, pues somos jurados y estamos esperando que vengan todas esas personas bellas y talentosas del área triestatal. Que vengan aquí a mostrarnos qué es lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen para Shoot Out? Hola a la señorita Karen, saludándoles y deseándoles que mire toda la suerte del mundo. Aproveche las oportunidades que se le presentan gracias a Lili y a todo el equipo. Estamos aquí esperando que usted llegue y nos muestre qué es lo que tienen en este nuevo programa. Así que los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!